Locales. Nueva carrera de la UNER en Oro Verde. Se trata de la Tecnicatura en Procesamiento y Explotación de Datos. Es una cohorte que se dictará en Oro Verde y tiene un cursado semipresencial de tres años de estudio. Por obras de bacheo se interrumpirá el tránsito en algunas calles de la ciudad. Desde el municipio de Paraná confirmaron que hay trabajos de bacheo programados para este miércoles. Se interrumpirá el tránsito vehicular de manera total en la avenida de Circunvalación, José Hernández y Francia. Sin agua en zonas de Paraná en los últimos días. Hace días que varias zonas de la ciudad registran una faltante de agua o baja presión. Se registró un récord de producción y consumo en los últimos días y se pide a la gente que no se produzcan derroches. ¡Gracias!